Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, como ustedes pueden observar, hoy les voy a contar como ha sido nuestro fracaso criando pollos de engorde, actualmente solo nos queda un pollito de engorde, 1, 2, 3, 4, 5 y por allá uno más, nos queda solo 6 pollitos de engorde de lo que habíamos comprado algo de 10 pollos de engorde, prácticamente se nos llegaron a morir 4 pollitos de engorde, era un emprendimiento, un proyecto como siempre en el canal de 10 aves, 10 aves de raza de engorde, ustedes ya saben, los compré de un día de vida, lamentablemente, que lo que había pasado es que les llegó una enfermedad, los pollos llegaron a enfermarse y al final se habían llegado a morir, ustedes saben que los pollos de engorde son razas bien frágiles, son bien débiles y aquí no es algo que eso es lo que pasó, ahorita les voy a contar a detalle, ahorita les voy a hablar un poco sobre el fracaso de los pollos de engorde y como es que vamos a hacer ahora con esos pollitos que nos van quedando. Y bueno amigos, para empezar, antes si es la primera vez que tú estás viendo a uno de las aves que están por acá, por ejemplo el pollo de engorde o el pollo criollo, si es la primera vez que tú estás por acá, déjame decirte que si no estás suscrito, puedes suscribirte en la parte de abajo que es totalmente gratuito y aparte no solo tenemos pollos de engorde, ayer hablamos de los 10 pollitos nuevos que hemos comprado, criollos, también tenemos más de 30, 40 aves y gallinas criollas adultas, ¿no? Entonces este canal es para nada aburrido y hoy nos toca hablar después del día sobre los pollos de engorde. Amigos, prácticamente ya se nos han muerto 4, prácticamente ya vamos a tomarlo como fracaso porque solo se debe morir el 3% de todo, no sé si es el 3%, pero hay un porcentaje que solo eso debe morirse las aves, no sea una mínima cantidad de pérdida en tu proyecto. Entonces, como les dije, yo no me quería animar todavía a criar a grandes cantidades por el mismo sentido de que podría fallar, ¿no? Imagínense que me hubiera criado 100 pollitos, por lo menos 40 se hubieran muerto y bueno, aquí estamos ya con los 6 pollitos de engorde que nos ha creado. Amigos, la enfermedad que nos ha matado, que nos ha bajado los pollos de engorde, vamos a decir que ha sido los virus, las bacterias de la cama anterior, ¿no? Anteriormente teníamos pollos en el lugar donde ellos estaban viviendo, teníamos gallinas adultas. Esas gallinas, cuando se han ido, han dejado el lugar y yo solo le he barrido. Prácticamente no le he llegado a fumigar, nada. Ustedes saben que los pollitos estaban viviendo en un cuarto prefabricado, en un cuarto prefabricado. ¿Qué cuarto está? Se encuentra nada más acostadito, ¿no? Está al lado de acá. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que nada más y nada menos que los pollitos se han llegado, las bacterias, los virus, los virus le ha chocado bastante a los pollitos de engorde. Se le ha empezado a infectar, o sea, a lagrimear los ojitos, ¿no? Se le ha empezado a carcomiar y ahí nomás le dio como una tipo gripe y se los llevó, amigos. Los pollitos de engorde, yo les dije que son la raza más frágil. Esta racita es la que más fácil se te va a ir o más fácil lo vas a perder. Entonces, esos pollitos que tú llegas, que esos pollitos, cualquier simple enfermedad, hasta la gripe, no lo aguantan, amigos. Te pueden aumentar hoy día y si hoy día no les ha dado el tratamiento, pues déjame decirte que ya mañana se te mueren los pollos de engorde. Y así, amigos, me había llegado a la enfermedad. Yo lo he vacunado, todavía hay un video donde vacuné. Había ido a comprar los medicamentos necesarios para esa enfermedad. Lo vacuné a los pollitos y tal vez por eso solo se habrán muerto cuatro y solo salvé a los seis, ¿no? Que están viendo acá. No solo eso, también, aparte de esos cuatro, ¿qué más había pasado? Aparte de esa vacuna, le había desinfectado el lugar donde estaban viviendo. Le desinfecté con cal ahí también y justamente tal vez eso también ha ayudado bastante. Otra cosa más que hice acá con los pollos de engorde es pegarle pastillitas y por último le di antibióticos en su agua. Prácticamente con todas esas vitaminas he hecho un gasto de más y a pesar de eso llegué a salvar solo a seis pollitos. Ya los demás se llegaron a morir, cuatro pollos de engorde se nos fueron y prácticamente ya a estas aves creo que ya no lo voy a ver como un negocio, como consumo propio, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta solo son seis aves, creo que ya solo lo voy a criar para mi consumo propio porque vendiendo yo creo que no nos saldría de la cuenta. Ya los pollos están por su... a días o ya están cumpliendo casi sus cuatro semanas de vida, ¿no? Prácticamente los pollitos ya están cumpliendo su cuarta semana de vida entonces esos pollitos ya vendrían casi tres semanas. Yo dije, ¿no? Ese proyecto va a ser para ocho semanas y ya como están cumpliendo su cuarta semana prácticamente ya nada les queda para que se vayan al mercado. Pero no sé, estoy viendo si seguir todavía alimentándole como se debe para al final botar al mercado. Todavía no sé si se podrá ya vender, pero... o si no, dejar que se crezcan hasta dos meses, dos meses y medio para poder ya venderlo, ¿no? O perdón, para poder consumirlo ya como casi similar gallinas, casi como gallina. Entonces ahí ya prácticamente sería para mi consumo propio cuando ya las gallinas estén grandes, adultas y prácticamente sanas al 100%. Ahorita la enfermedad que están todavía procesando de sanarse son las vistas, miren. Entonces esto viene a ser los inicios de Coriza. Yo le he vacunado contra todo eso y la de los remedios que les he mencionado, todo lo que leí, pues fue para Coriza, amigos. Y a pesar de eso todavía tenemos aquí como que algunas complicaciones, pero ya se va mejorando, ¿no? Probablemente estos seis pollitos sí ya logren vivir y ya para la próxima ya tener un mejor control, ya tener un mejor cuidado. Pero ya con los pollos de engorde, ya con los pollos de engorde que ustedes están viendo, ya no voy a trabajar. Hasta acá fue el último intento con los pollos de engorde. Si creo pollos de engorde va a ser para mi consumo propio porque ya tengo una mala experiencia, otra segunda mala experiencia porque yo les comentaba, ¿no? Anteriormente también había criado 200 pollitos de engorde, se me han muerto más de 100 pollos de engorde y lamentablemente me fui al fracaso. Y después, nuevamente después de dos años, me volví a dar la oportunidad de comprar 5 pollitos de engorde, todo me había ido bien y luego los vendí y volví a comprar 10 pollitos de engorde. Y ahora puedo ver que es un poco más dificultoso, más trabajoso para animarte a criar este tipo de aves, ¿no? Entonces, amigos, nosotros ya... Nosotros ya nos estamos ya como que rindiendo con esta racita porque creo que tiene un poco más... Hay que meterle un poco más de aprendizaje, vamos a llamarlo así, porque probablemente me han faltado algunas cosas para mejorar, para perfeccionar y que no se mueran cuatro aves. Pero eso sí, con los pollos de raza criolla nunca había pasado esto. Lo máximo que se me morían era uno y eso a veces por descuido, en el sentido de que a veces en un huequito, en una esquina se quedaban atrapados y yo no me fijaba y se morían, ¿no? Pero nunca se me ha muerto por alguna enfermedad, nunca se me ha llegado a morir por algo, cosas como que ya por el criador, ¿no? Pero con esos pollos de engorde, sí, amigos, me ha estresado y aparte de todo eso, he hecho algo de 20 dólares, un gasto adicional para tratar de salvarlo a ellos, ¿no? Y a pesar de ellos, ya ahorita, con los 20 dólares que he gastado en sus medicamentos, en las vacunas, en todos los remedios antibióticos, todo eso ya se acabó y quiero ver cómo ya de aquí en adelante siguen los pollitos. Ya ahora les acabo al aire libre para que tengan una mejor respiración. En este pequeño espacio están viviendo y ahí están los pollitos momentáneamente, están bien, por el momento están respondiendo, por el momento están comiendo, fíjense nada más, ustedes pueden ver, están comiendo, ahí con un poco de complicaciones, pero sí, ¿no? Sí están comiendo. Ya más adelante, ya más adelante sabremos quiénes van a vivir y quiénes no y eso ya al final lo sabremos, amigos. Eso ya al final lo sabremos, eso ya va a depender de cómo también los pollitos reaccionan a todas las vitaminas, a todos los antibióticos que le hemos ido dando. Y bueno, amigos, con esto nos llevamos una tremenda lección, una gran lección. Uno, sobre el cuidado, ¿no? Que para criar pollos de engorde hay que meterle más empeño. Personalmente he querido criar como los pollos de raza criolla, yo les digo la verdad. El alimento obviamente que sí, ¿no? Les he dado comida ilimitada, pero en lo que he fracasado es que a los pollos de engorde se les da un poco más de cuidado. No son tan resistentes. Por cualquier cosa frágil, por alguna bacteria, algo simple, ellos se llegan a molir. Me llevo ese aprendizaje, también me llevo un poco, obviamente económicamente, prácticamente no me va a salir, pero ya no. Para consumo propio lo voy a guardar a los pollos de engorde. Ya me voy decidiendo para eso porque ya para la venta no quiero. Para la venta, para mi negocio de ventas, voy a seguir con las gallinas criollas, que con eso me va más que bien, amigos. Con las gallinas de raza criolla me va más que bien, me va perfecto. Encima hay mercado. En cambio, y aparte, las gallinas criollas no estresan como los pollos de engorde. Y aparte, no menos, las gallinas criollas no, como que no, te hacen preocupar mucho, ¿no? En cambio, esos pollitos te preocupan demasiado. En vez de liberar tu estrés dándole comer a las aves, te estresan más pensando en cómo están, cuándo se van a recuperar, cuándo se van a sanar y todo eso. Así que, amigos, ya sabemos, ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Yo te recomiendo, si vas a criar gallinas criollas, no, perdón, si vas a criar gallinas de engorde, críalo en un lugar netalmente para estas aves, ¿no? Crea aparte o busca un lugar aparte para que tú puedas, para que tú puedas, para que tú puedas, tener a tus gallinas de raza criolla, perdón, de engorde. Por lo general, esperense un ratito. Por lo general, los pollos de engorde necesitan netamente un ambiente para ellos. Los pollos de engorde no se pueden mezclar con otra raza. No se pueden mezclar con una gallina de raza criolla, no se puede mezclar con una gallina de raza, razas diferentes, tampoco no se puede mezclar con gallinas de distintos de otros tamaños. Netamente, dedícate a tus pollos de engorde en un ambiente, en un lugar donde no hay mucha gente, no entran perritos, no entran mascotas y todo eso, ¿no? Los pollos son bien frágiles. Tremenda lección que me estoy llevando ahora. Menos mal, solo he criado 10 pollos de engorde, amigos. ¿Se imaginan que si me hubieran metido unos 50 pollitos de engorde y yo que me estaba animando a comprarme un poquito más, ¿no? Pero ya, es parte, los pollitos no tienen nada que ver, no tienen nada de culpa. Los pollos de engorde son, pues así es su desarrollo. Eso es lo que ellos requieren y mi persona no está listo o no está disponible para tratar con ellos porque me he dado cuenta que piden mucho y a veces cuando tú eres una persona que estudia o a veces trabaja exteriormente haciendo su trabajo, hace sus cosas de su día a día, el tiempo no alcanza. Entonces, para eso ya tengo suficiente a los pollitos de raza criolla como ese que están viendo. Miren, la gallina de raza criolla ahí está bien, pero con los pollos de engorde ahí padeciendo, ¿no? Así que si tú eres de esas personas que no tienen mucho tiempo, te recomiendo bastante el criollo y no el pollo de engorde. Para el pollo de engorde vas a necesitar más que tiempo, vas a necesitar mucha dedicación y a veces cuando criamos en casa pues siempre estamos en constante saliendo, yendo al trabajo, yendo a buscar cosas y a veces no tenemos un tiempo disponible para las aves. Así que amigos, recomendable los pollos de raza criolla. Yo por el momento ya no voy a criar pollos de engorde, me voy a dedicar más a la gallinita de raza criolla. La verdad para mí son más que gallinas porque son buenas aves, ¿no? Estas aves de raza criolla no son nada perjudicial, son más bien se aclimatan bastante al lugar donde lo crías. Pero a los pollos de engorde tú le pones en una zona donde hace un poquito de frío y eso que nosotros no estamos en un lugar donde hace frío, amigos. Ahorita como que un poco por el invierno pero a pesar de eso no estamos por la sierra del Perú, estamos más o menos a una temperatura normal donde no se siente el frío, ¿no? Pero de todos modos a los pollos de engorde le ha chocado bastante y por eso si tú peor estás en un lugar donde hace demasiado frío y no tienes tiempo ya te vas a imaginar cómo va a salir tu proyecto o cómo va a salir tu emprendimiento. así que ya sabes todo va a depender de ti todo va a depender del criador y bueno yo estos pollitos se van a quedar acá pero yo ya compré 10 pollitos criollos para mi nuevo proyecto para las personas que no han visto pueden ir verlo el día de ayer compré y justo ayer aproximadamente ayer compré pero ya hay un video de los 10 pollitos criollos bebés de 4 días de nacido eso pueden encontrarlo en el canal también y ya el día sábado o el día lunes estaríamos comprando nuevos pollitos de raza criolla de un día de nacido nos vamos a dedicar más pero a la raza criolla no a los pollos de engorde así que ya vamos a estar aumentando más gallinas pero criollas por el momento digo por el no digo que nunca voy a volver a criar pero digo por el momento le voy a poner X a los pollos de engorde porque ya dos veces que nos pasa eso entonces por el momento todavía no quiero criar esto no tengo tiempo suficiente no tengo tiempo adecuado para las aves que justamente requieren y que va a pasar con estos pollitos de engorde yo voy a seguir dándole remedios voy a seguir cuidándolos bien voy a seguir haciéndole dormir en cajitas porque aunque no lo crean aún los hago dormir en cajitas voy a seguir dándole la comida que se merecen comida ilimitada siempre su agüita manteniendo limpio el comero con lleno de comida manteniendo siempre el bebedero limpio con nuestros pollos de engorde vamos a ver que tal lucen más adelante por el momento tal vez ya no salgan en los videos del canal porque prácticamente solo son 6 pollos prácticamente solo son 6 pollitos de engorde los que están acá entonces momentáneamente no le vamos ya a sacar en los videos ahora van a salir los nuevos pollitos esos pollitos ya se van para el consumo propio y ya cuando crecen más adelante ya les voy a ir mostrando cuánto han avanzado pero momentáneamente a seguir dando todo por ellos porque a pesar de que están enfermitos no quiere decir que lo vamos a votar son pollitos ya les dije si nosotros queremos tener pollitos tenemos que siempre recordar que ellos son igual que nosotros cuando se enferman igual sienten dolor cuando les pasa algo igual amigos igual prácticamente son seres vivos al igual que nosotros solo que ellos no saben expresarse entonces yo le estaría vacunando nuevamente el día lunes porque ahorita quiero ver cómo evoluciona porque le estaba dando demasiado medicamento y creo que si le sigo dando así de medicamento creo que le puede dar incluso una sobredosis y ahí si pierdo a todos los pollitos amigos no solo a un pollito pierdo a todos los pollitos entonces que descansen el viernes sábado y domingo tres días sin medicamentos y el lunes nuevamente vamos a arrancar con la vacunación pero ya a diferencia de lo que estaba ha mejorado bastante amigos les ha pasado bastante lo que viene a ser la enfermedad en la vista porque todos los pollitos estaban al igual que vamos a ver ya al igual que este ojito estaban los pollitos que ahora ya están recuperándose por acá miren este de acá ya tiene bien la vista por ambos lados pero todos los pollitos estaban así entonces si están recuperándose pero estos fin de semana van a estar sin nada de antibióticos solo vamos a estar haciéndole dormir en cajita y en las mañanas ya soltarlos acá ¿no? en un poco más libre como también este para que puedan recibir aire fresco y ya con eso estaríamos ya casi terminando este video nada más les quería mostrar y les quería comentar ¿no? sobre los pollos de engorde que ha pasado con mis pollos de engorde y van a ver que todos los pollos que están viendo acá van a vivir porque se les vio bien ¿no? ya van recuperándose si hubieran visto ustedes amigos se hubieran asustado estaban peor los pollitos estaban bien encogidos yo dije se van a morir todos todos los pollos de engorde prácticamente para mi consumo se van a quedar pero pasó lo contrario por lo menos todavía tengo seis pollos de engorde ya eso me servirá más adelante como consumo propio pero ya para el negocio venta le pongo X mi persona con esos pollos de engorde así que yo ya me voy despidiendo nos estaríamos viendo prácticamente el día de el día de mañana pero antes de despedirnos comentarles ¿no? que vamos a seguir con nuestro emprendimiento pero con gallinas de raza criolla y gallinas de raza poneora franceses y paipollos que esos son los más comunes que mi persona cría y con eso es lo que hace su emprendimiento su negocio pero momentáneamente X con estas aves y si eres nuevo por acá como te dije te vuelvo a invitarte para que puedas ver a las aves nuevas que hemos ido comprando y también a las gallinas adultas criollas que tenemos y otra cosita más antes ya de finalizar con este video amigos es que los pollos criollos si se le puede si se puede criar no estoy diciendo o sea quiero aclarar esto antes de finalizar el video no estoy diciendo que no es bueno para criar no estoy diciendo que los pollos de engorde son malos para un negocio los pollos de engorde son buenos para un negocio porque son aves que salen rápido al mercado son aves super rápidos en 8 semanas a 7 semanas prácticamente ya están listos para ir al mercado pero lamentablemente se necesita más dedicación se necesita un cuidado adecuado se necesita una mejor implementación entonces todo eso a veces mi persona y a veces hay personas que no tienen y sobre todo tiempo amigos entonces la persona que quiera hacer su negocio de pollos de engorde tiene que recordar que se va a dedicar a esto un poco más de lo normal un poco más de tiempo va a brindar y si le va a ir bien amigos solo que mi persona no ha sabido cómo hacer cómo cómo llevar este proceso de desarrollo ya sabes porque les ha agarrado una enfermedad hasta los días 15 estaban bien pero después ya no amigos pero como dije no toda experiencia es válido siempre aprendemos aunque nuestro proyecto haya fracasado hemos aprendido mucho siendo así ya yo me despido voy a dejar los pollitos un rato más libre y ya luego los voy a encerrar en el cuarto prefabricado como les dije todavía les hago dormir en cajitas por más que son pequeños perdón por más que ya están empilumaditos porque están en recuperación amigos porque están en recuperación hasta el día que se sanen al 100% y ahí sí ya no nos vemos mañana cuídense chau 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 Gracias.